Para ese cholo trabajador, que no tiene horario, que se despierta a cualquier hora, así somos los campesinos Y para el cerebro de San Marcos, mi cocodrina alma, esta es tu hora mi hermano ¡Arriba San Marcos! Por las siguientes razones buen candidato será, por las siguientes razones buen candidato será Si trabaja con empeño, la población crecerá Nunca te prometes cielo, pero te hace ver estrés Nunca te prometes cielo, pero te hace ver estrés Lo desea y lo prefiere, hasta la mujer más bella Lo desea y lo prefiere, hasta la mujer más bella Y para mi San Marcos querido, nos vamos con todo el marco musical ¡Aventureros del norte! Y para mi linda tierra que me vio nacer, mi querido Guayanay Arriba la familia Jiménez, y nos vamos al 8 de septiembre ¡Ja, ja! Y para todos José Sabogá, Ligliconga, el amante, Atibanda, todo Santa Rosa ¡Avo Silberio Chávez, por nuestro San Marcos querido! Respeta siempre las reglas de situación prohibida Respeta siempre las reglas de situación prohibida El valor de su trabajo, lo demuestra en las movidas El valor de su trabajo, lo demuestra en las movidas Se levanta a cualquier hora, si tendrá despertador Se levanta a cualquier hora, si tendrá despertador Lo acarician a dos manos, por ser buen trabajador Lo acarician a dos manos, por ser buen trabajador Trabaja a escondidas, con su gorra la pelada Cuando está libre camina, con su cabeza inclinada Si la puerta principal, se encuentra en cuarentena Entra por la retaguardia, y comienza su faena Para mi amigo, Misael Chilón, y nos vamos por todo San Carlos Santito Ramos, de arriba San Marcos Trabaja a escondidas, con su gorra la pelada Cuando está libre camina, con su cabeza inclinada Si la puerta principal, se encuentra en cuarentena Entra por la retaguardia, y comienza su faena Esa cinturita ¡Ey! 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 ¡Eso! Y se acaba, se acaba Ahí está este cholito trabajador Y para Roger Vilches Y para Roger Vilches Esto es Salazar Machuca Milso Salazar Y nos vamos al Caponillo Lollero Arriba mi gente de José Sabogán ¡Ago Vilches! Y Antonio Machuca Música